Cuando se desplazaba como conductor de una motocicleta en zona rural de Pueblo Bello Cesar, el agricultor Julio Ignacio Martínez, de 39 años, sufrió un grave accidente al impactar contra un árbol. En este hecho, una mujer que iba como parrillera resultó herida. Como Julio Ignacio Martínez, de 39 años, fue identificado el agricultor que perdió el control de su motocicleta y luego impactó contra un árbol, resultando con múltiples golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo. Se estableció que la víctima reside en Pueblo Bello y al momento del accidente se movilizaba en su motocicleta en compañía de su novia, quien resultó con politraumatismos en hechos sucedidos la noche del pasado lunes 18 de septiembre en jurisdicción del Sanjón, municipio de Pueblo Bello Cesar. Julio Ignacio Martínez Martínez fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica de Alta Complejidad del Caribe con trauma cráneo encefálico severo y politraumatismos y su pronóstico es reservado. La compañera, quien iba como parrillera, también permanece en una clínica de Valledupar y se encuentra fuera de peligro. Las autoridades avanzan en la investigación del caso para determinar la responsabilidad y si Julio Ignacio, quien no portaba casco, además conducía en estado de embriaguez y a su vez con exceso de velocidad.